Vaya, se toman muy en serio sacarle el dinero a los turistas. La verdad, esa vez yo estaba muy molesta, estaba que me llevaba la chingada. Dije, no puede ser, o sea, no... Estábamos otra vez en París, que volvemos a la misma. Es una ciudad muy turística. Sí, claro. Pero por lo mismo, la gente se aprovecha. Esa vez, tú allá compras una tarjeta de transporte, pero es personal. O sea, no se la puedes prestar a tu mamá, a tu papá. O sea, es una para cada quien. Hasta te piden que tengas una fotografía. Ah, ¿neta? O sea, es como una credencial de la escuela. Ajá, es intransferible. Es tuya, si la utiliza alguien más es ilegal. Ok. Y entonces, esa vez, yo traía la tarjetita del metro, la foto y todo. Pero hay un papelito extra cuando la compras que no había echado en la tarjeta, en el paquetito. Y de repente se les ocurre a los policías hacer una revisión. Y si no lo traías, pues, era multa. Ok. Y entonces, me dijeron, a ver, enséñame tu tarjeta, porque aparte te ven que eres turista y pues más te agarran. Pero, ¿quién te dijo? Los policías. O sea, la policía de la ciudad. O sea, sí se metió en el metro y dijo, bueno, vamos a revisar quién trae y quién no trae este su tarjeta del metro. Suena como este, los polis que se paran. Y que no son de tránsito. Y te piensan, a ver, la licencia. Suena muy así, ¿no? Sí, así al azar, a ver qué pendejo cae. Ajá. Y pues, yo caí. Ok. Y este, y pues, me faltaba ese chingado papelito. Que sí traía, pero me di cuenta después. Este, no, es que tienes que traerlo todo completo. Y además en francés. O sea, yo dije, no mames, no te estoy entendiendo ni madres. Ajá. Y para lo que sí entendí que era una multa de cincuenta euros. O sea, más de mil pesos por no traer ese pinche papelito que no sirve para ni madre. Pero aunque seas turista. Sí. O sea, yo le dije, mira, no soy de México, cincuenta euros es pues un chingo. Sí. Este, ¿le valieron madre? O sea, le dije. Son mil barros, ¿no? Sí. Hola, no. Dije, no, o sea, por favor, entiéndeme, ¿no? Te enseño mi pasaporte, lo que quieras. Dije, no, tienes que pagar. Ah, no, pero para esto. La multa no era de cincuenta dólares al principio. Era de veinticinco. Pero mi mamá me iba a ayudar a pagarla. Pues, porque soy estudiante y yo no traigo dinero, ¿verdad? Claro. Y mi mamá le dio el billete de cincuenta porque no pinches traía a cambio. Y se quedaron los cincuenta. O sea, el chiste enterito te salió en cincuenta euros, pero... Eh, dices, no mames. Pero eso es abusar, ¿no? Sí, o sea, ya. Y sí, levanté una queja. Esa también, esa vez también me salió el francés y el inglés fluido del coraje que tenía. Porque dije, eh, además era mayo, que para nosotros el diez de mayo es una fecha importante porque es el día de la madre. Y dije, pues, le voy a comprar algo chido a mi mamá. Y pues, valieron madre esos cincuenta euros. Y dije, no mames. Terminé enojadísima, dije, no. Pero aparte me dijo el policía, ¿sabes qué? Puedes reclamar, pero te puedes ir a la cárcel. Y yo dije, no, ah, pues... No, pues mejor déjalo así, ¿no? Más barato. ¿Es sugerencia o amenaza? No, o sea, no me quería poner al pedo porque aparte eran un buen. O sea, eran como cinco policías. Y pues te agarraban en todos lados. No, y aparte, como tú dices turista, o sea, no entiendes la mitad de lo que te están diciendo. Abusan, ¿no? Sí, abusan de tu ignorancia lingüística. Sí. En ese sentido. Pero ya, ¿qué iba a hacer? No manches. Sí, me dio muchísimo coraje, pero pues... No, no me quedaba de otra. Me iba a salir más caro no pagar la multa. Si yo me iba a la cárcel, imagínate. Estuve en la cárcel. Pero, o sea, ¿te sacan de dónde ibas? O sea, el policía ya vio que no tenías el papel. ¿Te sacan? O es así de que... O sea, ¿a él le dieron los cincuenta euros? ¿O cómo...? Es que la señora que dijo, ah, es que la multa es de veinticinco. Se llevó el billete. Y según fue a hablar con su jefe o jefa no sé qué era. Toma. Y no se dijo, no, pues vámonos a michas, ¿no? Veinticinco, veinticinco, o como quieras. Sí. Pues se quedaron el billete. ¿Neta? O sea, aparte de todo, veinticinco ya pesaba. Porque eran más de quinientos pesos. Sí. Pero ya cincuenta, no mames. Entonces, es más de una semana de transporte, casi una semana... Bueno, casi una semana de comidas. Si empiezas a calcular qué se te fue ahí, ¿no? Sí, sí, te duele. Una cena, un paseíto ahí, no sé, o incluso un postre, no sé, algo. No, a mí media quincena en México. Ajá. Eso me duele más, la verdad. Ok. Fue doloroso. Pero eso sí habla, o sea, siento que eso mancha mucho como que el querer ir de nuevo a ese tipo de lugares, ¿no? Sí, te quedas con un mal sabor de boca porque dices, no, pues, ir para que me hagan este tipo de cosas, pues... Te amarga completamente el viaje, ¿no? Pero, a ver, sí fue feo, pero yo creo que es más lo que... con lo que te puedes quedar, ¿no? Con lo que vives con las personas, o si vas tú solo, cuando vas a este tipo de ciudades, pues, es muy especial. Es mágico, las fotos, los momentos, lo que vives, lo que te quedas, creo que es más valioso que el dinero, pero... Sí, pero no. Sí, pero no se pasa. Sí, pero de amor no se vive, entonces... No, no, no.